Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre Mortal Kombat X porque saldrá a la venta el 14 de abril del 2015. Warner Bros. ya ha anunciado que Mortal Kombat X, desarrollado por NetherRealm Studios, saldrá a la venta en todo el mundo el 14 de abril del 2015. El juego estará disponible para Playstation 4, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One y PC. Todas las plataformas me lo voy a usar. Además, este legendario personaje gordo, el que veis en la miniatura, va a aparecer en exclusiva para aquellos que reserven el juego con alteración. Para los que entienden de Mortal Kombat ya lo sabrán, pero por ejemplo yo que no, yo soy más de Tekken. No sé, pues aquí nos dan como una explicación, ¿no? La primera aparición que hizo Goro fue hace 8 años, cuando cautivó a la gran mayoría de jugadores gracias a sus ataques tan potentes. El guerrero Shokan de cuatro brazos estará disponible para jugar el día del lanzamiento, para aquellos que hayan reservado este juego. Mortal Kombat X es el próximo título de la legendaria saga de NetherRealm Studios, que llevará a la franquicia a la nueva generación de consolas. El juego lo que va a hacer es combinar como una presentación cinematográfica con un nuevo gameplay para poder ofrecernos la experiencia combat más brutal, donde cada pelea importa en una batalla por la supervivencia. Por primera vez, Mortal Kombat X permite a los jugadores elegir varias versiones de los personajes. Además, los usuarios entrarán en una historia original con personajes míticos del clásico juego como Scorpion o Sub-Zero. Bueno, tenéis más detalles en la fuente de la noticia, en la fuente que es gainerzona.com, en el cual os habla sobre cositas que ha comentado la desarrolladora al respecto, sobre los modos de combate. Y bueno, ya sabéis que para los fans de Mortal Kombat este va a ser espectacular. Yo he visto un gameplay, he visto el trailer que anunciaron en el E3 y fue impresionante. Muy gore, eso sí. Muy gore, no, como muy fuerte. Pero es impresionante, de verdad. Así que bueno, chicos, ya lo sabéis. Espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.